Quiero cantar contigo Quiero cantar contigo Entiendo Entiendo que ya no hablemos Desde hace tiempo Entiendo que mis lugares Son solo eso Entiendo que no te llego Temprano al corazón Escucha Que si es que te llamo No es para incomodarte Escucha que no te quiero Igualito que antes Entiende que yo también Me he lavado el corazón Pero es que no basta con entenderte tanto Yo fui lo que tú querías Tuve mi espacio Por eso abre bien los ojos Para encontrarme Yo puedo ser buen amigo Como era antes Es que cuando yo te tuve Te quise tanto Por eso es que mi cariño Ha quedado intacto Me fui tratando Ya por eso puse algo Me fui despacio Pude haberme regresado Y me fui perdiendo Lo aprendido Lo aprendido eslobanal Me fui creyendo Acompañame en el posto Acompañame en el posto Acompañame en el posto Y me fui perdiendo Lo aprendido esloban Y me fui ganado Y me fui ganado Y me fui creyendo Que eres un guapra muy bacano Tú también, Pausto Gracias, hermano Pedrito Zambolino De Ecuador para el mundo, señores Póngale 10 veces, por favor Y tú me estás esperando ¡Gracias, muchachos! Quiero cantar contigo